Y bueno chicos que ahora mismo he estado editando el vídeo y quería recordaros que el 14 de abril acaba el sorteo de los 50.000 suscriptores Así que en la primera línea de la descripción tenéis el sorteo que acaba el 14 de abril Sorteo G-Fuel, Pau para Fortnite Y a la primera línea de la descripción que por ahí tenéis el link para El caso chicos que vayáis a la primera línea de la descripción a participar y seguirme en Instagram Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo vídeo Y bueno, bienvenidos a un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer Por fin chicos, por fin ha salido el nuevo Inazuma Eleven, ¿vale? Se estrenó en Japón el 6 de abril, se estrenó el viernes el nuevo Inazuma, ¿vale? Después de tantos trailers, después de tantos hype que nos han metido entre el juego Pim, pim, pum, pam, toma la gasito Y bueno pues, y bueno chicos, pues básicamente he esperado hasta hoy para hacer esta reacción Porque aún no había salido subtitulado en español el primer capítulo Y ya ha salido el primer y el segundo capítulo subtitulado, ¿vale? Cuando salí no me pude resistir, aunque sea al ver un poco del nuevo Inazuma Eleven Por lo que, bueno, ya en los trailers, lo habíamos visto anteriormente La canción del opening, ¿vale? Así que os quiero poner unas partes de un directo de Instagram que hice justo el viernes Que luego llegaron mis amigas, lo vais a ver Llegaron y me dieron una sorpresa porque el viernes celebré mi cumpleaños y tal Y me fui al Facebook En el directo de Instagram reaccioné al opening solamente porque no quería ver más Para no spoilearme nada porque no iba a entender nada Porque estaba en japonés Tío, pues me espero a que salga su titulo... No se habla, ¿eh? No se habla de verdad Algunos centímetros más tarde ¿Sabéis lo que estoy viendo, chavales? Hola, soy Espe y he tenido que quitar el audio por temas de copyright Ya que está escuchando esto, suscríbete Hola, soy Espe y te voy a contar mi triste historia Otra vez Como dije en la canción del opening, me salta el copyright Así que os hablo por encima Estaba alucinando de ver solo el principio Así que disfrutar Dios mío 346 minutos más tarde Acabo de ver la intro Solo la intro Y estoy gritando La intro La intro La vi a mí otra vez Que me había soltado una parte ¿Hasta? No, esto es... No, no... No, no... No, 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 no... Tengo la rita, ¿verdad? En conclusión que soy tonta y vamos con la reacción por favor. Pues me espero a que salga sustitulado en español para no hacer la marmota un poquito. Bueno, ya habéis visto las mejores partes de ese directo de Instagram, se me piró un poco. Y bueno chicos, el audio que estáis escuchando es el de Mikano G7X, ¿vale? No es el del Blue Yeti, básicamente porque va a ser mucho lío, ya por temas de copyright tenemos que grabarlo así. No voy a ponerlo todo, el audio de Inazuma lo vais a escuchar por los altavoces. Este video no va a tener la mejor calidad del mundo, a mí me hace muchísima ilusión traerlo al canal. Esta serie la llevo viendo desde que era pequeñísima, siempre me ha apasionado. Llevamos esperando desde 2013 que salió la última saga del GO, el Inazuma Eleven GO Galaxy. Llevamos esperando 5 años este momento chicos, por fin. Primer capítulo de Inazuma Eleven, Ares no Tenbin o Inazuma Eleven, The Scales of Ares. Y a todo esto, Robert, está detrás de la cámara, vale, está echándole aquí un hojo, acabamos de terminar un directo. Y si llegamos a esa cifra de likes, a 3.000 likes, si llegamos a 3.000 likes, Robert, dilo tú. Subo yo también el vídeo en mi canal. Sube también él una reacción, algún capítulo así que sea muy bomba. La poshita. Y vamos a empezar, se merece. La ocasión se lo merece, sin duda. Se merece que yo esté sudando con la ventana abierta a la una de la mañana grabando este vídeo. Con la camiseta que me queda enana. Pero enana, eh. Sí, 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 vamos. Bueno chicos, perdonad si ahora mismo esto no se ve muy bien, vale. Robert y yo lo hemos puesto como hemos podido, o sea, así que le doy, vale. Navegando hacia el mañana se llama el título, eh. Navegando hacia el mañana, veremos. Vale, por lo visto estos chavales están jugando al fútbol. En su instituto, por lo que se puede ver, son el equipo. Y están jugando ahí una pachanguilla o algo. En la portera son unas chicas, eh. Me mola, me mola. Y chicos, quiero recalcar que a mí lo que me importa es que se vea más o menos bien el capítulo, vale. O las partes que estáis viendo. Disculpad si no se ven bien las partes claves, por así decirlo. Pero no puedo hacer nada. O sea, por temas de copy lo tengo que poner así. Y estoy intentando que se vea lo mejor posible. Vale, por lo que se entiende, están entrenando, por así decirlo. Y ando con descanso para beber un poquito de agua y tal. Vale, estaban hablando de que en su isla solamente pueden jugar partidos con gente de otros colegios o gente mayores que ellos. Entonces Asuto ha dicho que él, bueno, quiere preguntar a ver si pueden ir fuera de la isla, hacia otra ciudad o hacia otro sitio, a seguir jugando al fútbol. Van a intentar hacer un partido como un torneo de práctica para los equipos de todo el continente. El señor Winter, si es... Señor Winter, si está aquí para tocar la gaita. Que mi tío, que toca un poco la gaita. Vale, esto sí es importante recalcar. Ahora todos necesitan un patrocinador en su equipo para poder jugar torneos o partidos de forma profesional, ¿vale? Y con patrocinadores me refiero en el fútbol real, por ejemplo. Las camisetas de Sevilla tienen aquí Playtica. Pero bueno, que cada una tiene su patrocinador. Y ellos lo necesitan también, ¿vale? Dice, debido al aumento de la popularidad del fútbol últimamente, los equipos necesitan más dinero para administrarlo. Entonces, los patrocinadores, pues, mediante ellos se va... Se va. Que todos los equipos de fútbol están obligados a tener un patrocinador. El equipo de fútbol donde está Asuto Inamori y donde están todos es el Inakuni Middle, ¿vale? Le acaban de decir ahora mismo que ningún patrocinador les ha llamado ni ha estado interesado en apoyar al club de fútbol. Aunque esté callado, estoy disfrutando como una niña chica, tío. Si no consiguen ningún patrocinador, el equipo de fútbol se va. Están demoliendo el campo de fútbol. O sea, dice, nunca dejaré ir el fútbol. Llegan los demás, solamente lo sabía él y el chico que estaba hablando con él arriba. Y ahora mismo están como un poco... Me está llegando a la patada, ¿eh? Dice, si queremos seguir jugando al fútbol, tenemos que pensar un plan. No me lo creo. Llega un amigo de Asuto del equipo y dice, Asuto, ha ocurrido algo malo. Es su madre, punto suspensivo. Esto me va a llegar, ¿eh? Me va a tocar. Los médicos sabían el estado anímico y físico que tenía la madre. Sabían que no va a aguantar mucho más. Y deciden dejar a Asuto hablando con su madre solamente. Esta parte a mí, sinceramente, me emociona un poco porque ya lo habíamos visto en los Outer Codes y también en el tráiler y eso. Y es como un poco... Es el primer capítulo, son los primeros... No hemos llegado ni a los primeros 10 minutos del capítulo y ya ha pasado algo de lo más importante para la vida del protagonista de esta serie, ¿no? Entonces es algo muy... Madre mía, loco. Vale, después de lo que acaba de pasar, la madre de Asuto lamentablemente ha fallecido y Asuto se ha ido al acantilado. Sus amigos habían supuesto que había ido allí y pues se pone de rodillas y empieza a llorar y a gritar. El caso, chicos, es que este momento es bastante emotivo porque, hombre, su madre le dice cosas tan bonitas como que el fútbol nunca va a desaparecer. El fútbol siempre va a estar ahí para él y, bueno, pues es un poco por él. Sí, señor, chicos. Wintersea les ha reunido a todos y les ha dicho... Chicos, hay un patrocinador interesados en apoyaros, en apoyar al club con una condición. Participar en el torneo de Fútbol Frontier y ganar un partido. Y ahora ellos están en plan como diciendo... Pero tú eres chon... ¿Qué c*** es el Wintersea? Sí, señor. Estaba callado y dice... Lo haremos, lo haremos, lo haremos. Una victoria en la Fútbol Frontier. Asuto, tío. Te voy a hacer una escultura en mi casa, tío. De verdad, es que yo ya flipo. Vale, chavales. Aquí Wintersea les acaba de decir que van a ser transferidos al Instituto Raimon. O sea, a Tokio, a la Escuela Champion de Tokio, al Instituto Raimon. Los ganadores, el Raimon es el equipo ganador de Fútbol Frontier. Pero bueno, como ya sabéis, antes de este capítulo hay como un Inazuma Eleven Reloaded, que es como viene siendo... El Inazuma Eleven Reloaded es como el nuevo capítulo 27 que abre otra nueva línea temporal, ¿vale? Y, bueno, simplemente consiste en que los equipos se separan por ciertos motivos. Lo vi en japonés y no lo entiendes muy bien. Le puse los subtítulos de estos automáticos que te salen y, no sé, lo inventaba en muchas palabras. Y no lo entendí muy bien. Pero sí, entendí perfectamente que los equipos se separaron por varias cosas. Y, por ejemplo, ahora el hermano de Sean Frost, que es Aiden Frost, en Inazuma Eleven 1, 2 y 3 estaba muerto, pues ahora está vivo, ¿vale? Su hermano. Y, bueno, pues más cosas que son increíbles que nos van a dejar con una cara de... Vale, tienen que jugar el primer partido del Fútbol Frontier. Va a ser contra la Academia Seishu, ¿vale? No sé ahora mismo qué equipo es, cuáles son los integrantes del equipo. Todos están ahora mismo súper pesimistas, excepto Asuto. Todos están diciendo, no vamos a hacerlo, no lo vamos a conseguir, no sé qué. Todos los padres le están diciendo a sus hijos que adelante, que sigan con lo que quieren, que lo van a conseguir, le están animando. Porque ellos confían en que sus hijos van a ganar el Fútbol Frontier. Aquí están hablando un poco de que quieren ir a Tokio, pero abandonar su isla, donde ellos han nacido, donde ellos han pasado toda su vida. Les va a costar mucho, pero a la vez están diciendo que... Las reglas son así, que si no tienen patrocinadores, no pueden hacer nada. Entonces, o van, o no podrán jugar al fútbol. La madre de la chica le dice... Les había estado persiguiendo durante todo el camino hacia allí, se había enterado de todo. Esta parte me acaba de enamorar. Asuto le dice... Dice... Mamá, voy a irme de esta isla. Voy a encontrar el fútbol. Mientras lo necesite, el fútbol siempre echará allí para mí, ¿verdad? No importa qué, estoy trayendo el fútbol a esta isla. Mamá, por favor, cuídame. Esos son los padres, le están diciendo, bueno, cuidado, no sé qué. Han llegado al Instituto Raymond. Han llegado ahora mismo. Han llegado al vectuario del Raymond de siempre. Ellos son el nuevo Instituto Raymond, chicos. Ellos son el nuevo Instituto Raymond. Están en un partido ya. Vale, estaban hablando entre las chicas que quiénes eran este equipo, de dónde venían. Y le dijeron que venían de la isla de... Se me ha olvidado un nombre. Aquí vuelven a recordar el momento donde su madre muere y le dice que el fútbol siempre va a estar para él. El fútbol nunca desaparecerá. Y le dice, mira, mi mamá, voy a retomar el fútbol. Empieza el partido, chicos. Empieza el partido y va. Madre mía, Willy. Ojo, a esta Suto. Vale, se la da a Suto. Se van de todos de momento. Esta, madre mía, Suto, Willy. Tornado de fuego, chicos. El tornado de fuego. Y daros cuenta, la gente no se da cuenta. Yo, sinceramente, lo vi en un vídeo. No me acuerdo de qué canal era, pero bueno. Zoumaru hace el tornado de fuego con el pie derecho. Pero Axel lo hace hacia la izquierda. O sea, con el pie izquierdo. Gira para el lado contrario de lo que lo hace. Gol. ¿Está mamonado? ¿Qué le pasa? Kidou. Es Jude en japonés, chicos. Dice, quizás la haya encontrado. Esa cosa que llamas luz, Kidou. Luz se refiere a la luz que transmite el Raymond al jugar. Siempre las sensaciones que transmiten. Así que vamos a seguir viendo porque yo estoy alucinando. Qué mal rollo. A la mierda, chaval. Me voy a callar. Vamos a seguir viendo las dos de la mañana. Sí, señor, chaval. Aquí acaba el primer capítulo. Sinceramente, me parece de locos. Vaya pasada, chaval. Vaya auténtica pasada, tío. O sea, aún esto es como un poco un lío porque no nos estructuramos bien esta nueva línea temporal en la cabeza. Ahora, realmente no sé quién. Por ejemplo, yo tengo dudas si Percival Travis es el entrenador del Raymond. Creo que no. Vamos a ver. Es que soy yo muy lista y hablo antes de ver el segundo capítulo y antes de ver las cosas. En el segundo capítulo ya se sabe quién es el entrenador del nuevo Raymond. Así que... Soy... Soy normal. 100% confirme. El caso, chicos, que todavía hay cosas bastante rayantes. Bueno, yo este capítulo me lo veré una o dos veces más para acabar de enterarme todo. Mientras he estado haciendo la reacción, no he leído todos los subtítulos. Tengo que estar prestando más atención, por así decirlo. No he gritado ni se me ha pirado porque en algún que otro momento se iba a gritar. En este momento yo habría pegado un grito que rompo el edificio, tío. O sea, es que habría pegado un grito. Y es que mirad los gritos así y los golpes que pegué con la coña. Solo viendo el opening. Solo viendo el opening, que no lo puedo poner por temas de copyright. Solo viendo el opening, mirad cómo se me piró. Pero ya lo habéis visto antes. Y si de verdad os gusta este vídeo, os gusta que reaccione más. Aparte de los vídeos de Fortnite que suba y el contenido que siempre veis por mi canal. Que si unboxing, que si te ríes pierde. Todo lo que hago siempre. Eso, chicos. Que si llegamos a 3.000 me gustan este vídeo. Pues nada, simplemente dadle un click. Seguiré subiendo alguna que otra reacción. Tampoco voy a petar el canal de Inazuma Eleven. Ni mucho menos. No os lo creáis. Pero bueno. Algún capítulo que otro que a mí se me pide y me encante. Reaccione o que, chicos, ya lo agradezco de antemano. Me hace mucha ilusión subir este vídeo. Básicamente porque no encaja con el contenido de mi canal ahora mismo. Y a mí Inazuma Eleven es una serie que desde pequeñita me ha tocado mucho. Me gusta muchísimo. Soy una niña a la que le gusta mucho el fútbol. En el caso, chicos, que si os gusta que haga este tipo de vídeos, este tipo de reacciones. Pues eso. Yo encantada a vosotros ponerme por los comentarios. Si os ha gustado. Gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, de verdad. Agradecería una suscripción. Un buen me gusta. Y activéis la campanita. Es muy importante porque YouTube se pone travieso. O sea, chicos, de verdad que gracias. No sé cómo os vais a tomar que yo suba este vídeo. Espero que os lo toméis a bien. Tengo un poco de miedo también a la vez de subirlo. Sinceramente es algo que a mí me hace echar ilusión en hacerlo. Y chicos, gracias por estar ahí. Gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!